Música Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo video de Pet Simulator X Hoy chicos, quiero enseñaros algo que me ha tocado fuera de cámara De hecho, esta mañana he estado farmeando, bueno farmeando, farmeando bastante estos días Pero he estado abriendo un montón de huevos del último huevo, básicamente del mundo de Doodle Y me ha tocado la nueva secreta, que yo no sabía ni que existía Ya os dije que no sabía cómo habilitaron 4 nuevas zonas con 4 huevos Realmente no sabía si había nueva secreta o no, no lo había visto en ninguna parte Y tenía la duda, pues bien, no me lo esperaba Digo, voy a abrir huevos para sacarla huge, porque esa sí que sabía que estaba Pero la secreta no, y me ha tocado no una, sino dos Una en versión normal y otra en versión golden Que vamos a ver en un ratito y que me han gustado muchísimo Así que chicos, espero que os guste el video Like y comentar, como siempre, se ha agradecido un montón Código Mian en la tienda Robux Y estoy con los panas bailando un ratito Además soy famosa Un saludo chicos Croesp, un suscriptor imagino de Cravo Me pone, soy el hermano de Mian Hermano muy guapo, míralo Con mi misma skin, una cara un poco extraña La verdad que la cara un poco turbia, pero Una skin bonita El gato, el típico gato Hay muchos gatos últimamente Y no para de ver gente con cabeza de gato por todas partes Y bueno chicos, lo dicho Un saludo muy grande a los panas que están conmigo Grandes capos Por cierto, tengo un buzón suculento He ido haciendo limpieza como siempre Por cierto chicos, lo comenté Lo vuelvo a decir Por favor, no me enviéis más mascotas De fin de año O de estas que dan como de regalo Aquí, es que de verdad Me salen por las orejas Y no me caben más Es que las tengo que devolver Porque no me caben Así que por favor, no me envíen más Porque las estoy devolviendo Básicamente A ver Mian, es que no Mira, te voy a enseñar rápido Estas de aquí Las de fiesta Estas Tengo muy Bueno, en Rainbow ya tengo un montón Vale, pero es que si vamos bajando Mira, mira De pig Tengo bastante Pero es que de perro Y de gato Bueno, pues mira Unas cuantas por aquí De Grinch también tengo un montón De elfos también Tengo muchísimas Más party pick Más party de estas Pero en oro De las normales En gato Mira En perro Más de pato De perro, mira Bueno, pues Es que de verdad Te lo juro Por favor, no me envíen más Yo agradezco los detalles Pero es que Tengo demasiadas Y no puedo aceptar más ¿Vale? Y de estas igual De las Sky también Yo tenía muchísimas Porque abrí un montón de huevos Pero es que me seguís mandando más Así que por favor Lo agradezco De verdad Pero Pero no me caben ¿Vale? Así que Relaja Por favor, relaja ¿Verdad? Que yo le agradezco muchísimo Pero es una locura Así que nada Dicho eso Tengo un buzón Muy potente Con Es el buzón Con más diamantes Que me han enviado nunca O sea, una locura Y también hay huge Hay de todo ¿Vale? Hay cositas que no tengo Hay exclusivas que no tengo Así que Si quieres que me haga un nuevo vídeo Pues oye Déjate un buen like Que yo lo vea Y Haré otro vídeo por aquí Enseñándoos el nuevo buzón Que tengo Que ahora mismo tiene 77 mascotas Porque como digo Esta mañana estaba petado He vuelto a hacer limpieza De lo que comento ¿No? De mascotas Porque ya tengo repetidas O que tengo Doscientas Así que eso Bien Me puede dar algo Es que soy malo Y porque empecé Hace una semana Por supuesto Messi Vamos a ver Messi A ver Uy pobrecito Messi Tiene 300.000 diamantes Mira Messi Hoy Las navidades Son hoy para ti No fueron Hace un mes Son hoy Mira Messi Te vas a llevar Dos Doodle Unicorn Que son la nueva legendaria Del último huevo De Doodle Coinis 5 Coinis 5 Están chetas Encima Y te vas a llevar Una secreta Vale Como lo ves Es que no tengo Mucha más historia En verdad Mira ahí te voy a dar Mira ahí te vas a llevar Una ananero Así de guay Ah y espérate Te voy a dar Eh Un bioncito De diamantes Messi El suscriptor gato Que está aquí a mi lado Vamos a darle Unas cuantas cositas A ver si Hombre Es que tiene 300.000 Diamantes Pobrecito Le damos un billón De diamantes Y unas cuantas mascotas Una exclusiva Un poquito de todo Espero que te ayude Y que te lo goces Y te lo disfrutes Crack Muchas gracias De nada hombre Para eso estamos Vale chicos Vamos a dar una vueltecita Y vamos a ver Como digo Las nuevas La nueva secreta Ayer estuve Bueno ayer Llevo un par de días Así farmeando Bastante duro Y conseguí Como 14 o 15 billones De monedas de Doodle Lo cual es Bastante Es la vez que más había conseguido Entonces como digo Pues antes de ponerme a grabar Lo he gastado todo Vale Me he puesto aquí Abrir huevos de este Y lo he gastado todo Estaba intentando realmente Buscar la Huge Por cierto Luego me voy a ir a la zona de Trades A ver que vemos por allí Porque puede que compre Alguna mascota Huge Vale Simplemente por dar un paseito Y ver que tal Y Fijaos que De casualidad me he encontrado Con la nueva secreta Y os digo que Que realmente pensaba Que no había Porque como no la había visto Ni la he visto a la venta En la zona de Trades Ni nadie me ha dicho nada Digo bueno Pues no habrá secreta Pero sí Y Os la voy a enseñar ahora mismo Por cierto Tengo 2 billones de monedas No puedo abrir mucho Así que de momento No haré apertura A lo mejor ya la habéis visto Cuando he bajado Porque está por aquí cerca ¿Dónde está? Ahí está Bueno de hecho la habréis visto Cuando he dado las mascotas Ya la habréis visto Aquí está Doodle Hydra Es una mascota Hydra De 4 cabezas No lo sabía No tenía ni idea Ya os digo No la había visto Pero es que no solo eso Sino que aparte de la normal Secreta Me ha tocado La versión oro Coins 4 Gift 1 Espectacular O sea De verdad que es súper bien Por cierto Solamente existen Menos de 6.000 Lo cual es muy muy poco O sea Tened en cuenta Que la mascota anterior Más poderosa del juego Ahora mismo Es esta La Dude de la Goni La mítica Y tiene ya 1,27 millones Existen 1,27 millones Y de estas solamente 5.900 Así que Existen muy muy poquitas Vamos a echar un vistazo Voy a quitarme De hecho voy a quitármelo todo ¿Vale? Me lo quito todo Y lo vemos bien A un momento Tú Y tú Nueva mascota Secreta Y está Muy guapa Me gusta un montón Mirad los cuernos que tiene Como hacia delante ¿Lo veis? Vale un momento A ver chavales Que no veo nada Mirad que chula La verdad es que es bastante guapa Me gusta mucho el modelo Y el efecto Doodle Este El efecto así como de garabato Del mundo este Le da un toque curioso Está chulísima tío Así que nada Me ha parecido súper interesante Podría poner alguna a la venta ¿No? Ponemos la normal a la venta A ver si se vende Ok En la zona de trades Pay to win dice Bueno Como en todos los juegos En Roblox Y si tiene 5 cuatrillones En versión oro No me quiero imaginar En versión Dark Matter Si me tocara en Rainbow La hago Dark Matter Pero del tirón Tiene que estar bastante cheta La verdad Vale voy a sacar unos cuantos Voy a gastar los 2 billones Que van a ser Va a ser muy muy rápido De hecho no me va a dar tiempo a mucho Pero Ostras espérate Vamos a activar la suerte De servidor Ya que estamos Oye que vamos a sacar Vamos a sacar bien ¿No? En condiciones Vamos a activar la suerte Y voy a sacar los 2 billones Que me quedan Que no es mucho A ver si me tocara otra De casualidad Que no lo creo Pero bueno Nunca se sabe Y nos vamos a la zona de trade 15 minutillos Si Es que no creo que 2 billones no me da para más tiempo La verdad O sea va a ser muy poquito rato He quitado todo Únicamente he dejado la secreta Y la exclusiva ¿Vale? Así que Vamos a ver chicos Un ratillo Ojalá eh Te imaginas que me toca la secreta en Shiny Shiny también estaría bien Que me tocara Sería bastante cool Hombre Y decir que con los 14 billones Que me he gastado Me han salido 2 secretas Porque me ha salido con la misma apertura Así que con 2 billones Meh Y si me toca una Estaría guay Bueno Más míticas Más shiny Legendarias Pero Bueno Ninguna secreta Tampoco esperaba sacarla tan rápido Sinceramente Pero bueno En fin La verdad que es súper bien Al menos puedo enseñarla Y podemos verla Ya os digo que a mi me ha pillado Súper por sorpresa Porque no sabía que existía Y me ha gustado bastante Esto si es una secreta que me gusta No como la del loro O la del delfín Que eran un poco como Meh ¿Sabes? Como mascotas muy simplonas La de Esta de Hydra Me ha gustado muchísimo Vale chicos Entonces Hecho esto Vámonos A la zona de tradeo Y quiero ver Si hay alguien vendiendo Si me encuentro a alguien Que venda la nueva secreta Cosa que dudo Creo que va a ser difícil Pero bueno Nunca se sabe Y también Si hay alguna huge Que me interese A lo mejor Pues compramos alguna Así que Let's go Vale Me ha metido Me ha metido en un servidor Hostia Es una plaza de trade Que no hay nada Tío Está Que pobre ¿No? Quiero decir No hay nada Están todas reclamadas Porque fijaos Están todos Están reclamados Vacíos ¿Por qué hace esto la gente? O sea ¿Por qué reclaman los stands Si los dejan vacíos? Es que no lo comprendo Te lo juro Vale En este lado Caca de la buena Y en este lado Mira una huge 150 billones Uff Hombre Está carillo Está carilla la cosa La verdad No me voy a gastar eso En una huge Vamos Ni loco 5 plazas de trade He recorrido ya Y en todas hay Pura caca de camello O sea Esto Todos vacíos Todos están vacíos Sin casi nada Y las pocas mascotas que hay Pues bastante pochas No te voy a mentir Así que Pues de momento Nada Aquí hay una huge Que he visto Lo que no es el precio A ver un momento 45 billones No está mal de precio Está bastante bien Pero Yo ya la tengo Así que Pues no me la voy a gastar Obviamente Quiero huge Que yo no tenga Para intentar conseguir Pues ya sabéis Que mi misión Es intentar conseguir Una de cada O todo lo que pueda ¿Vale? Por cierto chicos Vuelvo a comentar Igual que estos días Lo he comentado Uff Esta está guapa Esta también me gustaría conseguir La ninja esta Está chula Con el La estrella ninja esta Flotando encima de la cabeza Está chula Que estoy todos los días En directo en Twitch Justamente cuando estéis viendo este vídeo Estaré en Twitch Seguramente en directo De Minecraft Preparándome Y todo esto Para la nueva serie Que hago con 100 streamers Diferentes Y a partir de ahora También voy a subir Hogwarts Legacy En... De hecho ya lo he comprado Ya está en mi En mi bolsillo He comprado además La versión exclusiva Por lo que voy a poder traer Hogwarts Legacy Por Twitch Tres días antes Del lanzamiento oficial O sea El lanzamiento oficial Es el día 10 Yo lo voy a poder traer Ya el día 7 Y lo streamearé En principio ¿Vale? Porque como tengo el premium Tengo algunas cositas Algunos pedals Monturas exclusivas Está muy guapo La verdad que tiene una pintaza brutal Así que Si queréis verlo en directo Conmigo Pues oye Ya sabéis chavales Dejar ahí Un seguimiento Un follow En Twitch Y estar atento Que como digo Pues cada día Estoy haciendo directo por allí Entonces chicos Bueno Visto esto Uy Mira el pony Este también está guapo Este también me encantaría conseguirlo Está muy cute Pero Pero no lo suelo ver a la venta La verdad Imagino que estará caro Vamos a seguir dando vueltas A ver si encuentro algo interesante Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Estoy viendo aquí ya Bastantes huge Esto si chavales 900 billones Está loco Una TecnoCat Vale Solamente existen 14.000 Y es Rainbow Así que es cierto Que es muy muy especial Porque existen súper pocas Y de esas 14.000 Que sean Rainbow Van a existir muchas menos A lo mejor 1.000 Con suerte O puede que menos Así que Pero es que tío 900 billones Está muy loco No, no, no puedo No puedo Mira 25 billones Venden la Cupcake ¿Eh? Yo tengo una en oro Creo que solamente tengo una en oro Así que obviamente no la voy a vender Vale Luego tenemos la Dragon Yo no tengo la Dragon 90 billones Uy Demasiado también Antes Esta tarde Antes de empezar a grabar Bueno esta tarde A mediodía He visto un stand Y un chaval que vendía huge Bastante bien de precio Y de hecho Me he planteado ese comprarme una Pero al final Digo mira Como no estoy grabando Pues ya la haré luego en vídeo Pero ahora no estoy encontrando Nada interesante Sinceramente Ah Y la Hellrock 13 billones Y la de oro Creo que se vende en 15 billones Tampoco mucho más Así que bueno De oro tengo muchísimas Puede que venda O no La verdad Porque es que voy bastante sobrado De diamantes De momento Voy bien No me quejo Vale la Penguin Que yo ya la tengo 35 billones Está bien de precio Está bien de precio Es que han bajado mucho Los precios de las huge Muchísimo Pero como veis Este es el séptimo La séptima plaza de trades Que visito Nadie vende todavía La nueva secreta Así que Podríamos poner Macho ¿Quieres dejar de comerte El stand por favor? Podríamos ponerle a la venta ¿Están todos los stands ocupados? ¿Por qué están todos los stands ocupados? Ah vale No está clameado Dice Pero porque no me deja ver nada Ni hacer nada Uy ¿Qué está ocurriendo? ¿Esto está bugueado O qué ocurre? Pone que es un stand No clameado Le doy Y no me deja hacer nada Bueno chicos No sé Por algún motivo Lo tengo bugueado Y no puedo vender nada No puedo clamear ningún stand Es muy extraño No se ve nada Así que nada Por aquí me despediré Like y comentario chicos Agradezco un montón Código mío de Tendorobux Si queréis que el vídeo dé el buzón Pues ya sabéis Dejaros un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao chao